Buenas a todas y a todos, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, lo que yo os traigo es un vídeo de favoritos Como veis, ya acabo del mes de julio y por lo tanto llegan los favoritos de este mes Y bueno, la verdad es que han cambiado mucho por supuesto, desde mis últimas épocas así más de exámenes, pues los favoritos han ido cambiando porque ahora que estamos en verano, pues ¿a quién puedo hacer más cosas? El maquillaje cambia la ropa cambia, todo es diferente Así que no he elegido muchas, muchas cosas pero sí que he elegido un poquito de todo para que podáis tener más variedad y por supuesto he tenido en cuenta los comentarios de mi último favorito si he añadido las secciones que más me habéis pedido Así que nada, voy a ello y si os interesa, vamos a verlo Voy a empezar con el maquillaje y de maquillaje voy a sacar lo primero el Contour Kit de Sleek Sé que lo he sacado antes, pero es que ahora lo estoy utilizando muchísimo, porque básicamente ahora estoy más bronceada de piel y lo que hago ya no es tanto el contorno sino que me hago como una especie de bronceado en general, me lo subo mucho más por la 100 y todo eso, lo solía hacer en general en forma de 3, siempre lo he hecho de esa forma pero esta vez lo marco mucho más porque ahora que me veo más bronceada veo que no es tan artificial sino que queda muchísimo más fundido y ya sabéis que este Contour Kit no solamente te trae el contorno en sí sino que también te trae un iluminador que la verdad es que va genial a mí me gusta muchísimo el destello que deja es bastante evidente si te lo marcas y si coges muy poquito ya se te nota ese toque sutil de brillo así que no hace falta mucho para que te quede un contorno bonito esto es imprescindible ha sido imprescindible y creo que el mes de agosto seguirá siendo imprescindible y mi segundo favorito y muchas me habéis preguntado que qué hago para que me dure tanto el maquillaje en verano pues básicamente utilizar productos waterproof podría enseñaros un montón de productos porque yo tengo muchos productos waterproof básicamente porque me gustan mucho su duración independientemente de si me voy a meter a la playa o a la piscina o no con ellos independientemente de todo eso a mí me gusta mucho utilizar los productos resistentes al agua básicamente porque su duración es muy larga y a mí eso me gustan mucho los productos básicamente os voy a enseñar las sombras que estoy utilizando casi a diario no solamente porque estoy yendo mucho a la playa a la piscina, a festivales y tal sino también pues porque a lo mejor me voy al gimnasio por la tarde y me maquillo por la mañana y no quiero desmaquillarme los ojos en sí y entonces lo que hago es utilizar sombras waterproof en fin por un montón de cosas utilizo las sombras muchísimo ahora estas de aquí mi favorita es esta de aquí y esta de aquí esta de aquí es la Perfect Stay de Astor es como hemos dicho resistente al agua por el que es 24 horas efectivamente tiene una duración larguísima y este es en el tono 120 Chic Nude es un tono como veis aquí mate completamente mate un tono topo de toda la vida marrón muy clarito con un toque, un puntito gris y se queda fija cuando quiero darle un toque más glow a mi maquillaje lo que vamos a añadir también esta de aquí en la parte del centro esta de aquí es una marca súper asequible y que es que para que veáis que tenéis en todas las marcas esta es de Daily Plus la sacaron el año pasado en una colección que era de tipos de maquillaje resistentes al agua y esta de aquí es en el tono 03 es un marrón con muchísimo brillo es básicamente una sombra brillante completamente brillante y no es muy grande pero si le dais el toquecito en el centro del ojo creedme que brilla con luz propia es brutal el toque que le da y aguanta lo que no está escrito os lo juro es un tubito que me está dando la vida como veis aquí lleva un aplicador en el que te puedes poner en las zonitas por ejemplo yo con el mismo aplicador me lo pongo un poquito por debajo del ojo cuando quiero darle ese toque glow también debajo de la línea pestañas y no tienes que estar andándote con brochita y nada o con un toquecito y lo difuminas igual que aquí lo puedes hacer incluso con el dedo si tienes prisa son dos sombras que me gustan muchísimo pero como podéis ver estos labios son una sombra que es un tono burdeos que es muy oscuro pero me encanta como queda este es en el tono 630 Velvet Burcundi y es de Astor también es de la misma serie o gama o como sea de esta y la verdad es que van genial os lo juro que es que no se mueven y son mates mega mates voy a pasar ya a cuidados para cuidado del cuerpo os voy a enseñar esto de aquí es la crema de Nivea Reafirmante pone que reafirma la piel en dos semanas que tiene Q10 creatina eritarnitina para pieles normales bueno que os voy a decir de esta crema me está gustando muchísimo y sí que noto que me está o sea me siento más compactada ¿entendéis? o sea como más me estoy como compactando pero es cierto que yo estoy llevando una rutina de cada día de la semana yéndome al gimnasio para hacer rutina de pesas o sea todo tiene que ver si lo vais a usar solamente no pero si estáis haciendo rutina de pesas yo sí que he notado que me estoy compactando será obviamente 90% de deporte probablemente pero esto me está ayudando bastante me gusta muchísimo también me gusta que para ser Nivea me esperaba una textura bastante más pastosa porque me la cogió mi madre y la verdad es que cuando la utilicé me di cuenta de que no en realidad no tiene una textura pastosa y grasita sino que se extiende súper bien en un momento te lo has puesto y a mí me gusta mucho aplicármelo cuando estoy todavía medio húmeda de la ducha para que se extienda mejor y enseguida se absorbe a mí yo personalmente soy una persona a la que las cremas se la absorben muy rápido pero eso también depende de cada piel tiene un aplicador que también me parece súper útil porque no tiene el cierre de seguridad de que tú lo bajas y lo giras y entonces me lo puedo llevar sin problemas al gimnasio de que se me desparrame todo y luego cuando no lo giras hacia la derecha y ya le puedes dar normal como si fuese pues como el jabón de manos así con el dedito y te da la dosis perfecta para aplicarte en una pierna o sea es que perfecto para cuidado del pelo he escogido este aceite de aquí ya sabéis que yo utilizo el de Icon que me gusta muchísimo pero estaba probando otros para no tener que gastarme la pasta que cuesta el de Icon porque la verdad es que es una pasta y este me ha encantado es un aceite súper denso que es lo que a mí me gusta de los aceites que sean como pues como que se note ya sabéis ya habéis visto la textura del de Icon os lo he enseñado muchas veces pues este me gusta muchísimo es de Garnier aceites de argán y camellia para todo tipo de cabello supone que nutre suaviza y realza el brillo yo la verdad es que como veis no lo he utilizado infinitamente de hecho es que poquitas veces porque lo estoy intercalando pero cuando las veces que me lo he echado he notado el pelo súper mega extra ultra suave o sea se queda brillante se queda que parece que te deslizan los dedos muy suelto no lo sé os lo juro la suavidad que me ha dejado me daba como al tacto me pareció muy agradable no se quedaba grasoso sino suave es una diferencia importante o sea no lo mismo grasiento que suave o sea me lo he dejado muy suave y ahora en épocas de verano y sol cloro sal todo eso es súper importante nutrirnos el pelo cada dos por tres mascarillas aceites ya sabéis que se daña mucho como deporte favorito os voy a decir que actualmente estoy haciendo sobre todo mi rutina y para toda esa gente que no quiere adelgazar en concreto o que quiere adelgazar pero también quiere reafirmarse a la vez os digo que las pesas son una opción genial hay rutinas que son especialmente indicadas para perder y tonificar a la vez no tienes por qué ponerte tocha o sea yo siempre había asociado las pesas con ponerte como un camión y no muchas veces lo que haces incluso es medir menos o sea tú te estás como como que te compactas y yo lo he hablado muchísimo sobre todo en los brazos lo estoy notando una barbaridad porque noto que ya no me cuelga toda esa carne ahí en plan porque yo antes el brazo o sea la parte de aquí abajo me hacía así y podía volar hacía como una ardilla voladora pero ahora bueno vale que se me mueve el brazo si no se me moviese tendría un problema grave porque no tendría piel de ropa también he escogido dos cositas este mes y lo primero que os voy a enseñar son pantalones y si tengo que optar por unos pantalones con este calor sin duda son los de Zara este lo escogí en rebajas costaron 12 o 13 euros creo que 12,99 y como veis son muy anchitos súper vaporosos son tobilleros con un montón de estampado dos bolsillos a los lados y un lacito delante y quedan anchitos la verdad es que son bastante atrevidos dentro de lo clásico que suele ser un pantalón pero a mi me gusta muchísimo ya me lo habéis visto en fotos en weeklies en el vídeo de las rebajas así que no os voy a dar más la brasa y algo que me gusta muchísimo y con lo que no me tengo que calentar la cabeza cuando me he visto son los vestidos porque te lo pones y ya estás lista mi favorito entonces está siendo este de aquí también os lo enseñé en el vídeo de rebajas y es de Zara Trafalú costó pues creo que 10 euros es de rayitas marineras bueno un tono navy negro no llega a ser negro es más navy blanco y rojo y es como el cuello parecido a halter no es cuello halter en sí pero es muy alto y en fin que la verdad es que es un vestido que a mi personalmente me parece que tiene encanto sabéis esto que te lo pones y tiene encanto es súper finito aunque esté hecho como que parece que sea como de punto es súper finito es súper fresquito tiene un toque especial a mi me parece que tiene un toque especial no sé a mi me parece que favorece mucho muy versátil porque te lo pones con un collar contundente y unos tacones y vas bastante bien y luego te lo pones con unas sandalias y el colgante que llevo yo ahora y vas para salir a la calle normal a mi me parece que es versátil fresquito bonito que tiene algo y la verdad es que por eso le estoy sacando un montón de partido este veranito ya se está acabando julio y se ha salvado por los pelos porque es que estoy cogiendo uno con tantas ganas que me dais un par de días más y os saco el otro libro pero para ser justos el otro libro aún no me lo he acabado y este sí y es el de Endgame este libro he de reconocer que me ha gustado muchísimo no me esperaba que fuese una trilogía sinceramente pensaba que era un libro único en mi inocencia tenía sentido pero no son tres libros y si yo llego a saber que no se había acabado la trilogía no me lo habría leído aún porque odio con toda mi alma quedarme con la intriga y me va a tocar el siguiente sale en octubre no me acuerdo que día pero en octubre y es en plan de no por qué es súper interesante trata sobre 12 jugadores que tienen que salvar el mundo por así decirlo o salvar a una estirpe del mundo y bueno os leo la sinopsis y ya os digo que a mí sí que me ha gustado os haré reseña por eso no quiero hablar muy específicamente pero 12 jugadores descendientes de linajes antiguos 12 jugadores elegidos hace miles de años llevan preparándose para Endgame desde entonces no tienen poderes no pueden volar ni son alquimistas ni pueden curarse las heridas cuando les llegue la hora morirán son los herederos de la tierra quienes deben resolver el enigma que logre salvarnos si no todos perderemos como veis es muy raro el libro pero bueno yo no sigo esto de las pistas me marea muchísimo me pone muy nerviosa las competiciones nunca me han gustado entonces he pasado completamente de intentar descifrar dónde están medio millón de dólares y me he centrado en disfrutar de la novela y la verdad es que es una novela que se disfruta tiene unos capítulos tan cortos que es lo típico que dices venga un capítulo más acabas ese capítulo y dices joder si es que el siguiente dura dos páginas venga voy a leerme solo uno más y cuando acabas ese ves que el siguiente solo tiene media página y dices venga por media página no me voy a morir me leo otro más y así es como este libro te va enganchando vas un poquito un poquito un poquito del mes como ya habéis visto mi weekly que película le he dado a ver al cine pues Jurassic World me ha encantado soy una friki máxima y después de aprobar paleo por fin tenía la espina en el corazón en plan de ahora te voy a ver ahora te veo y fuimos a verla Carlos y yo bueno ya visteis que fuimos un miércoles el día del espectador fuimos a verlo y Dios mío Dios mío me encantó me encantan ese tipo de pelis pero he de reconocer que es la típica que me deja ahí con la ¿sabes esto que dices? pero mátalo pero mátalo pues así estaba toda la peli es que hay pelis que me dejan así todo el rato pero mátalo pero mátalo todo el rato así no os diré a quién o a qué pero yo solo pensaba pero mátalo pero mátalo así que esa peli me ha gustado muchísimo me tuvo en tensión muchísimo rato estaba ahí con la cosilla en plan de pero que no puede ser no puede ser me gusta muchísimo me gustan los actores que aparecen y estuvimos ahí súper pendientes porque nos dijeron que si el mosasaurio no se movía como se tenía que mover y los dos ahí en plan biólogos frikis en plan de vamos a ver este mosasaurio pero bueno que para los que no seáis frikis que sepáis que también está muy bien es una película que tiene mucha acción tuquecito de amor pero tampoco os creáis que eso es el romance de vuestra vida pero sinceramente es una película que te mantiene pues bastante en tensión y encima y se te lleva rápido por eso porque a mí las pelis que yo me tienen a ver qué va a pasar se me suelen pasar rápido y me gustan nueva sección en mis favoritos y es mi comida favorita me la habéis pedido muchísimos en el favoritos anterior y mi comida favorita de este mes está siendo la sandía lo sé más simple que nada o sea más simple que nadar haciendo crawl pero es que la sandía está siendo mi comida favoritísima este verano por la noche por el mañana el medio del día después de todos los sitios me parece correctísimo comerme una sandía en cualquier momento o sea las sandías en mi casa vuelan o sea mi madre se enfada pero no entiende que es que es perfecta o sea además para toda la gente que no bebe mucha agua como yo o sea sé que hay mucha gente que tiene ese problema y habéis dicho oh Sandra tú también tienes ese problema sí me cuesta mucho beber agua pues que sepáis que la sandía es gigantescamente agua entonces cuando bebéis mucha sandía pues también en cierta parte siento que estoy compensando ese agua que no bebo del todo que debería de beber pero bueno cuando como sandía pues me siento mejor es como bueno no he bebido tanta agua pero he comido mucha sandía entonces está siendo un imprescindible para mí porque me sacia muchísimo y mira que yo a veces tengo sake ahí pero me sacia canción favorita del mes pues todo empezó con el inocente viaje a Javea en el que yo decidí hacer un pen de country porque nos encanta el country para ir por la carretera Carlos y a mí bueno pues hice un pen de country escuché una canción que no sé por qué extraña razón luego la volví a poner y eso que te quedas ahí con el ritmillo y ella la empieza a poner en replay y replay y replay y replay y luego en el coche al día siguiente ella fue en plan de es la canción perfecta y ya estoy completamente viciada de la canción me encanta es perfecta es country es muy guay y se llama Love you like that de Canaan Smith es una pasada de canción y todo el momento para escucharla es buena todo momento es bueno mi canal favorito este mes ha sido The Line Up son unas creo que son hermanas no me haces mucho caso vale ya veis que puesta estoy solo me miro los vídeos pero no no estoy muy puesta en sus vidas la verdad es que me gustan muchísimo todos los tipos de vídeos que hacen como los editan el modo que la iluminación que tienen todo los aspectos técnicos de sus vídeos me gustan y al margen de los aspectos técnicos su estilo el de las dos para vestir para combinar cosas para elegir que tipo de pantalones y de bolsos mochilas todo todo en ellas me gusta muchísimo y tiene un estilo que me encanta se dedican sobre todo a la mudo aunque a veces he visto que hacen algún que otro maquillaje y tal pero digamos que no no os esperéis que hagan maquillajes geniales porque la verdad es que muy típico un delineado y poca cosa más lo que me gusta de sus vídeos sobre todo es el sentido de la moda que tienen que me parece que es precioso y me gustan muchísimo y son geniales la verdad me gustan un montón vale y creo que termino definitivamente con el instagram favorito del mes es a beautiful mes oficial oficial me ha suena un poco raro a beautiful mes oficial pone que pertenece a dos chicas elsie y emma y tiene fotos super coloridas de todo de piñas de ellas de decoración sobre todo de verano agua o de unas gominolas haciendo un arcoiris porque bueno yo también quiero esto bueno en fin que me parecen fotos super veraniegas super bonitas sin más sin ningún tipo de propósito de aprender sobre qué combina mejor o me gusta su modo me gusta el hiltar no simplemente por el placer de disfrutar de fotografías con colores bonitos intensos veraniegos y como que se me llenan las pupilas de color y bueno ya está eso es todo eso es todo por hoy y por supuesto dejadme en los comentarios qué pensáis de mis favoritos os habéis leído en game o tenéis mis favoritos de maquillaje o tenéis otro favorito y me lo queréis recomendar porque a mí me encanta que me recomendéis cosas vuestra peli favorita si coincidís conmigo no coincidís conmigo qué os parece todo me encanta leeros me encanta contestaros me encanta todo me encanta comeros esa cara que tenéis precios en serio muchísimas gracias siempre por estar ahí por decirme las cosas preciosas que me decís es que no sé qué me ha dado por hacerme así en la cara mucho últimamente cada vez que veo algo mono estoy en plan de así todo el día y que también tenéis aquí abajo el botón de suscribiros por si por algún casual os gusta no estáis suscritos pues ya sabéis que podéis hacerlo y si no pues nada pues no lo hagáis no voy a obligar tampoco y nada que esto que muchísimas gracias por verme por seguirme por vuestro amor por vuestro apoyo por todo muchísimas gracias y nosotros nos vemos muy prontito muy prontito muy prontito en mi próximo vídeo un saludo ¡Mua!